bienvenidos a mi canal yo soy maría esto es acerca de maría y hoy voy a dibujar a la actriz diana rick fallecida el año pasado famosa por su interpretación de emma pill en los vengadores en los años 70 ha sido chicagón y recientemente ha aparecido en alguna serie muy famosa como juego de tronos primero de todo vamos a hacer nuestro boceto a lápiz y voy a emplear los lápices de colores de la marca giotto steel noble la caja viene una presentación de 12 lápices en distintas tonalidades de piel voy a empezar aplicando los colores más claros en las zonas del rostro que los necesitan y en este caso al tratarse de una piel blanca no voy a utilizar los colores oscuros solamente emplearé uno para darle las sombras más fuertes a mi dibujo son unos lápices duros vamos a ir trabajando como siempre capa por capa de los colores más claros a los colores más oscuros al final vais a ver cómo empleo este lápiz el primero de color más claro para fundir todos los demás lo voy aplicando por encima para mezclar las distintas sombras y capas que he creado la llana rick saltó a la fama en los 70 con la serie de los vengadores en la que era la acompañante femenina del protagonista ella también peleaba luchaba pero era un personaje claramente secundario esa serie tuvo muchísimo éxito y ella se enteró ya grabando el capítulo número 12 que los cámaras cobraban incluso más dinero que ella amenazó con irse de la serie que estaba en su momento de mayor fama y luchó por sus derechos y así se los reconocieron duró dos temporadas una en blanco y negro y otra grabada color y tenía un montón de admiradores que le escribían tantas cartas que no era capaz de leerlas todas así que le encargaba a su madre que ella se ocupase de la correspondencia las respuestas más habituales de la madre eran o que se diesen una ducha fría o que se fuesen a dar una vuelta era la chica pop del momento nuestra actriz trabajó bastante en teatro y también fue chica bond en la película al servicio de su majestad en ella tenía como coprotagonista a un james bond que solamente duró un film el actor george lazenvi y entre ellos dos hubo una rivalidad permanente nunca se llevaron bien el actor afirmaba que ella había comido un montón de ajo antes de darle el beso en la película no se sabe si eso es verdad o no pero la verdad es que diana rick siempre tuvo fama de rebelde y de reivindicativa y lo fue y bueno si te ha gustado este vídeo por favor no olvides suscribirte a mi canal y ahora voy a emplear este marcador de la marca travi big brass grande para rellenar todo lo que es el fondo negro de la figura recordad que hemos elegido una fotografía de un escorzo en la que la actriz aparece tumbada y casi toda su ropa y casi todas las sombras del dibujo excepto el rostro y las manos son de color negro para no dibujarlo todo con lápices que tardaría demasiado estoy dibujando lo con los marcadores ahora estoy utilizando un lápiz negro prismacolor muy blando que se funde muy bien justamente para eso para las zonas donde se une el lápiz de color con el marcador para que no quede marcada esa diferencia y 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 voy a estrenar esta caja de pastel tiza para realizar un fondo muy suave, muy sutil que va a ser de un color verde azulado a mi me gusta mucho mezclar casi todas las pinturas con los dedos entonces así lo voy a ir aplicando también alrededor de la figura voy a aplicar el color amarillo para darle una especie de halo pero va a ser solo un detalle para no dejar el fondo totalmente blanco aquí tenemos nuestro dibujo ya terminado espero que te haya gustado si es así nos encontramos en el próximo vídeo y te dejo aquí todos los enlaces a mis redes sociales muchas gracias